Ya está. A ver, explícame. Lo que pasa es que a nuestra amiga Jocelyn le vamos a obsequiar una pulserita, que es la misma que uso yo. Una pulserita que se han hecho a base de unas piedras, donde evitan las malas vibras y solamente van a traer el éxito y la prosperidad a su vida. En este caso, nuestra amiga Jocelyn, el color que va a elegir es el color, el azul. Ah, seguro es hincha de la alianza. Pero va a subir, no te preocupes. Está con un poco de pena. Pero dice que todo fue una trampa, una trama de los de la U. Sí, no, mentira. Estamos en el Carmen. Es un amable con nosotros, se ha tomado fotos. Esta pulserita va a traer el amor, la prosperidad y el muchachito para ti. Ella quiere jugar vole, ya. Tiene 17 años, quiere jugar vole. No hay mucha oportunidad para las mujeres acá en el Carmen. Y para los hombres sí. Pero eso es un poco también de selectividad, de machismo, ¿no? Entonces vamos a ver si es que tiene ella suerte para que pueda probar. Mira, esta modelo puede ser, chicos, ¿sí o no? Yo quiero que sepa y esté ahí en la Federación Corona del Fútbol. Voy a darnos una llamadita. Y boli también. De boli. Sí, sí, tranquilo. Vamos a editar después. Pero está bien espontáneo, ¿sí? Un abrazo. ¿La última foto con los chicos? Eso. Bueno, ya estaremos contando y más cosas, ¿sí? Ya, un selfie. Sí, sí, sí. Ya. 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 Ya.